Con más de 50 años de fructífera trayectoria, el Instituto Superior San José I-27, dependiente del Arzobispado de Corrientes, está considerado como la institución con más compromiso con la educación superior de la región. El 2019 nos encuentra con un abanico de interesantes propuestas que incluyen carreras de formación docente y de formación técnica, con programas que se actualizan permanentemente, con clases que se imparten con un staff de calificados profesores. Las alternativas que se ofrecen son, tecnicatura superior en operador de psicología social con orientación al acompañamiento institucional, profesorado de educación secundaria en lengua y literatura, profesorado en educación secundaria en informática, tecnicatura superior en desarrollo de software, profesorado de educación secundaria en ciencias de la administración y tecnicatura superior en infraestructura informática. Siempre a la vanguardia de las demandas de perfeccionamiento, ofrece a los interesados la licenciatura en educación religiosa y al profesorado en ciencias sagradas a través de convenios con la Universidad FASTA y el Instituto Monseñor Miguel Raspanti. A partir de la segunda quincena del mes de febrero, se abre nuevamente el periodo de inscripción para el ciclo 2019 en la sede de la institución, ubicada en Avenida Sarmiento, 1953.